¡Hola amigos! Definitivamente esta va a ser una de mis recetas favoritas. Hoy vamos a preparar el brócoli de una manera diferente. Esta es una opción para que ya no consumas tanta carne. Es súper fácil de hacer y muy deliciosa. Y para comenzar con esta receta, vamos a utilizar brócoli. Yo aquí estoy utilizando aproximadamente 200 gramos. Y lo único que vamos a hacer es que vamos a cortarle el tallo. Yo te recomendaría que lo cortaras desde la base, para que se formaran unos pequeños arbolitos. Y si no, comencemos a cortarlo en unos pequeños pedazos. Así es como nos deben de quedar. Ahora vamos a llevar a desinfectarlo. Y para esto en un bowl, vamos a agregar agua. Y utilizaremos unas gotas de nuestro desinfectante favorito. Agregaremos todo nuestro brócoli y lo vamos a dejar que se desinfecte por unos minutos. Y mientras tanto vamos a continuar con nuestra receta. Y si hasta este punto te está gustando la receta, no te olvides de compartirla. Eso me ayuda muchísimo en verdad. También vamos a utilizar dos tomates rojos, un chile jalapeño, un tomate verde y un cuartito de cebolla. Todos estos los vamos a cortar en unos pequeños cubitos. También vamos a utilizar jamón. Yo estoy utilizando unas 4 o 5 rebanadas de jamón de pavo. Y lo único que vamos a hacer es cortar unos pequeños cubitos. Primero haciendo unas tiras y después cortando unos cubitos del tamaño que nosotros querramos. Y de igual manera lo vamos a reservar. Ahora en un sartén, vamos a agregar un cubito de mantequilla. Junto con un chorrito de aceite, para que no se nos vaya a quemar nuestra mantequilla. Lo pondremos a temperatura media. Y aquí vamos a agregar un cuartito de cebolla, un poco de chile jalapeño picado y un diente de ajo picado finamente. Vamos a dejar que se sofría durante un minuto. Y después vamos a agregar nuestros tomates. Tanto el tomate rojo como el tomate verde. El tomate verde le va a proporcionar una acidez increíble a nuestra receta. Y ahora vamos a condimentarlo. Y para esto vamos a utilizar una pizca de pimienta negra. Una pizca de sal. Una pizca de orégano. Vamos a revolver bien estos ingredientes. Y lo vamos a tapar por unos 3 o 4 minutos. Para que se suavice totalmente. Ah, y antes de que se me olvide. Hoy voy a mandar un saludo especial. A nuestra amiga Altagracia Albania. De República Dominicana. Y a Monce de España. Muchísimas gracias por todo su apoyo. Y pasado ese tiempo. Nuestro tomate ya se suavizó. Y con nuestra misma pala. Comenzaremos a aplanarlo. Para que se liberen todos sus jugos. Y se forme una pasta espesa. Y después vamos a agregarle 200 mililitros de agua. Y ahora que ya se está formando una deliciosa salsa. Vamos a agregar unos 150 gramos de elote dulce. Tanto puede ser elote natural. Y después vamos a agregar todo nuestro brócoli. Lo mezclaremos muy bien. Y agregaremos sobre ellos un poco de paprika. Otra pizca de pimienta negra. Dos hojas de epazote. Este es muy importante. Le va a dar gran sabor y aroma a nuestra salsa. Y una pizca de comino en polvo. Y sobre todo esto. Vamos a agregar el jamón. Lo revolvemos solo un poco. Y lo taparemos para que se termine de cocinar. Y se suavice totalmente nuestro brócoli. No debe de estar mucho tiempo en el fuego. Solamente que se suavice un poco. Porque el brócoli debe de tener cierta crocancia. Y ya por último. Podemos ponerle un poco de queso. En este caso yo le estoy agregando un poco de queso manchego. Pero puedes agregar un mozzarella, un gouda o el que tú quieras. Y terminaremos con una pizca de orégano en polvo. Taparemos. Y ahora si nos va a quedar solamente a disfrutarlo amigos. Miren que increíble nos quedó nuestro brócoli. Preparado de una manera diferente y sumamente deliciosa. Y si te gustaría que subiera más opciones para no comer tanta carne. No te olvides de compartir el video. De antemano muchísimas gracias a todos los que llegaron hasta el final del video. Mi nombre es Edgar y nos vemos hasta el próximo amigos.